Y en Doctor en Casa estamos ya junto a Tamara Harvat. Ella es quinesióloga especialista en piso pélvico y nos acompaña de SIREP. Cuéntanos un poquito de SIREP. ¿Qué significa SIREP? SIREP es un centro kinésico, es el primer centro kinésico que se creó en el país con especialistas en realización de piso pélvico. Correcto. Así que somos todas quinesiólogas especialistas en el área que le trabajamos ahí. Bueno y especialistas entonces para hablar de un tema que es muy interesante, muy importante y que queremos que usted lo conozca a profundidad y que es la incontinencia urinaria. Y para entender un poquito qué es la incontinencia urinaria, ¿cómo la pongo de frente? Mira, la incontinencia se define por la Sociedad Internacional de Continencia como cualquier pérdida involucitaria de harina. Correcto. Y hay que tener claro, cierto, que no es normal tener incontinencia urinaria, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de los síntomas, ¿no es cierto?, podríamos decir que uno de los síntomas más gravitantes, más importantes justamente es este escape de orina. Exactamente. ¿Pero qué es un escape de orina que se presenta en qué situaciones? Como para que las personas en la casa digan, uy, pucha, me está pasando, tengo que usar. Existen distintos tipos de incontinencia, como bien dice Tom. El más frecuente tal vez es la incontinencia urinaria de esfuerzo. Eso significa que la persona, cierto, pierde gotas o chorristos de orina asociado a algún aumento de presión intraabdominal, como puede suceder con una tos, con un estornudo, con una risa, con actividad física, etcétera, ¿ya? Esa tal vez es la incontinencia como más frecuente tal vez de encontrar, sobre todo en mujeres eventualmente más jóvenes. Después, otro tipo de incontinencia bastante frecuente es la incontinencia urinaria de urgencia, ¿ya? La persona siente un súbito deseo de orinar y no alcanza a llegar al baño a tiempo en el fondo teniendo escapes de orina antes de haber llegado al baño. Exacto. ¿Ya? Y la incontinencia urinaria mixta que combina ambos tipos de incontinencia. Correcto. Y pueden existir otros tipos clínicos también de incontinencia, pero que tal vez son ya menos frecuente. Los más clásicos son estos tres que te describen. Fíjate que siendo un problema muy orgánico, tiene también un componente muy psicológico y mental también, porque va produciendo también mucho problema en la sociabilización, en el día a día de las personas, de cosas que son como de repente, a lo mejor frente a una risa o a una tos, que a lo mejor es muy casual, pero ya cuando es de urgencia o cuando ya no te puedes reír como te reías antes, porque tiene esto, de verdad, no estamos hablando de algo solamente orgánico, de algo que se escape en la orina, estamos hablando de realmente un problema que va produciendo problemas psicológicos, de falta de un montón de cosas. Es un tema que, como bien dices, afecta mucho la calidad de vida en distintos ámbitos, en distintas dimensiones. Te puede afectar el sueño, porque la urgencia, por ejemplo, emisional, también va acompañada muchas veces de poliacuria, que es el aumento del número de la ida al baño de orinar. Y eso puede incluir también la nocturia, que es el aumento exagerado, cierto, de la libertad y el despertar por el deseo de orinar. Entonces, claro, esto puede tener efecto e impactar en el sueño, en las relaciones de pareja, porque también hay discapacidad que se puede producir durante la relación sexual, te fijas, lo laboral, la salud mental. Tamara, estoy segura que la gente se está preguntando qué hay detrás de esto, cuáles son las causas, por qué aparece esto. Mira, como primera cosa, saber que la incontinencia urinaria la puede padecer cualquier persona, o sea, hombres también, mujeres, y también vemos incontinencia en niños en edades en que ya debieran haber aprendido, cierto, a manejar su definteres. Pero las causas más comunes en la mujer, podríamos hablar, cierto, es la edad, el envejecimiento, los embarazos, por el efecto mismo del sobrepeso, se van debilitando las estructuras de soporte musculares de este piso periódico. Los partos tienen una importancia también importante, si es que ha habido o no también eventualmente quisiotomía, si es que hubo un parto con un desgarro perineal, a lo mejor también importante. La obesidad es otro factor importante. La constipación, la menopausia, etcétera. En el fondo es una condición multifactorial donde se pueden ir sumando muchos factores a lo largo del día. Y en el caso de los hombres va muy asociado también a los problemas prostáticos, a la cirugía. Ahora, entendiendo que es un problema que está presente, que a veces cuesta comunicarlo, porque no es fácil comunicarlo, sobre todo a lo mejor dentro de la familia, que hay que consultarlo, súper importante. ¿Cómo se aborda? ¿Cómo se trata? Mira, o sea, yo creo que el primer como síntoma de alarma, obviamente, es el tener en algún momento de la vida algún escape involuntario, como dices tú. A todos es lo más frecuente, en un comienzo empezar a haber una risa, como dices tú. Ya cuando uno empieza a notar que existe algún problema para poder controlar, ya sea la llegada al baño en forma oportuna, o empiezan a generarse estos escapes asociados a esfuerzos. Si una mujer habitualmente consulta con el ginecólogo, pero lo importante es que se atreven a consultar en el fondo, ya no se tiene por qué sentir vergüenza por el problema, es una condición súper prevalente, afecta a una de cada tres mujeres y después de los 50 años, cuando llega la menopausa, una de cada dos y puede afectar a uno de cada cuatro hombres también. Entonces, lo primero es no tener vergüenza, saber que existen especialistas que se dedican primero a, obviamente, hay que hacer una evaluación, eventualmente o con un uro, o con un ginecólogo especialista en piso pélvico, y después está la posibilidad, obviamente, de acudir a tratamiento. La quinesioterapia es una de las herramientas importantes de manejo para la incontinencia urinaria. Correcto. Y este tratamiento, este trabajo que hacen los ginecólogos especialistas en piso pélvico, ¿es para toda la vida? ¿Es de entrada y salida? ¿Cómo se maneja en cuánto tiempo? Y estoy seguro que las personas siempre están hoy, pero ¿cuánto tiempo estaré? ¿Esto lo tengo que hacer toda la vida? ¿Hago ejercicio permanente? Bueno, es un tema ahí que idealmente hay que tratar de mantener. Uno como ginecólogo lo que hace es fortalecer las estructuras musculares, ¿cierto? De soporte del piso de la pelvis. Por lo tanto, es musculatura que va a tener un rol muy preponderante para favorecerse, ¿cierto? Y mantener, apoyar la función de los esfínteres en la continencia, ¿ya? Y como cualquier ejercicio, en el fondo, si uno quiere mantenerse relativamente bien y tonificado, hay que mantener los ejercicios también a lo largo del tiempo. A lo mejor no en forma tan intensa como cuando uno está en una tensión inicial con una paciente, pero hay que pensar que esto involucra también algunos cambios en el estilo de vida y como parte de esos cambios de estilo de vida saludables está el ejercicio. Y en este caso, el ejercicio que se ven, digo, también de incluirse a cualquier rutina de ejercicio y de cualquier mujer o hombre pueda realizarse. Fíjate que estamos con un tercer invitado muy importante, porque está hoy día nosotros Tena, que nos viene a visitar acá. Tena, líderes justamente en protección con productos para la incontinencia urinaria. Y esto ha crecido enormemente. O sea, de verdad, no solamente en volúmenes de las personas que necesitan este producto, sino que también en los formatos que vienen. O sea, de verdad, yo recuerdo cuando, como médico, cuando partieron los protectores a lo que va hoy día, y sobre todo Tena, hay unos productos espectaculares justamente en esto, que son súper discretos, fáciles de llevar, ¿no es cierto? Que de verdad se asimilan mucho al estilo de vida de las personas. Que nos cuentes un poquito qué hay en materia de protección. Para incontinencia urinaria, bueno, están estos protectores Tena, que realmente son buenos. Y lo importante es que hoy en día existen protectores que están diferenciados para el hombre y para la mujer. Porque anatómicamente, obviamente, hay diferencias. Y por lo tanto, es importante que el protector, como dices tú, sea discreto, que el nivel de absorbencia sea acorde al grado, la severidad de incontinencia que pueda tener esa persona. Y obviamente, considerar si es hombre o mujer, existen hoy en día protectores que son especialmente diseñados para hombres. Así es que es un apoyo importante mientras las personas, ¿cierto? Están en terapia y buscan una solución definitiva para el problema. El poder contar con protectores que sean apropiados para poder hacer las actividades de la vida diaria en forma tranquila y segura. Que ya hablábamos del tema de lo que significa para la vida diaria, cómo esto va interviniendo en la calidad de vida. Entonces, más encima que tengas que usar un protector, que de verdad parece un pañal. Así que, de verdad, tú ves esa chuta que como que te da vergüenza usarlo. Algo que tiene diseño, que es súper amigable con tus pretas de vestir. Entonces, ya te va quitando un poco ese peso. Es decir, de verdad, siento que esto ya lo voy a dar un poco mejor. O sea, con los ejercicios, con las indicaciones que el doctor le da. Pero de verdad, en la vida diaria uno necesita este apoyo. Así que, felicitamos a Atenay por tremendos productos que traes justamente para apoyar a los pacientes que tienen este problema. Y usted que está en la casa, presta atención. Entonces, vamos a los consejos más importantes. Si tiene escape de orina, en base a todas las situaciones que ya hemos descrito con Tamara, lo importante y lo responsable es que usted pregunte, consulte con su doctor. Puede ser el ginecóptetera que usted la está atendiendo, su mujer, o al urológo, en el caso de que usted sea, que esté operado la prostata o que tenga urolas prostáticos, ¿no es cierto? Para que de ahí empiece este trabajo que es multidisimilar. Es decir, está el médico, están los quinesiólogos trabajando en esto. Sí. Eventualmente, la matrona también puede pesquisar y derivar. Nutricionistas para aquellos que están muy pasados de peso y tienen que controlar el peso. Y, ¿por qué no? Psicoterapia para aquellos pacientes que esto de verdad ha empezado a hablar profundo, no solamente en ellos, sino en la situación del medio familiar. Así que eso. Muchísimas gracias. Gracias a ti por la invitación. Por estar hoy día con nosotros. Nosotros seguimos con más Doctor en Casa. Hacemos la pausa y volvemos con todas ellas.